Oye reina de mi vida Mira yo te quiero así Oye reina de mi vida Mira yo te quiero así Con el vestidito rojo Con el que te conocí Con el vestidito rojo Con el que te conocí Con el vestidito rojo Con el que te conocí Y como se baila en el monte California con Pachuy García Sí, 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 sí Y un tangente de Chihuahua No recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré No recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Ese 28 de Julio Que siempre recordaré Ese 28 de Julio Que siempre recordaré Música 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 Oye reina de mi vida Mira yo te quiero así Mira yo te quiero así Oye reina de mi vida Mira yo te quiero así Con el vestidito rojo Con el que te conocí Con el vestidito rojo Con el que te conocí Música 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 No recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré No recuerdo aquella fecha Que jamás olvidaré Ese 28 de Julio Que siempre recordaré Ese 28 de Julio Que siempre recordaré Ese 28 de Julio Música Música Gracias por ver el video